...de estudiantes, que representa en ese sentido una muestra estadísticamente representativa, digamos, de ese universo, digamos, de jóvenes que en ese momento estaban cursando el último año de secundaria, de preparatoria y bachillerato en las cabeceras municipales de la Costa Chica de Guerrero. Esto es, digamos, en San Marcos, Florencio Villarreal, Copala, Soyú, Margeria, Juchitán, Ometepec y Coahuila. Este, entonces, es un doble esfuerzo también, digamos, y una muy interesante combinación que les invito a ustedes a ver, a conocer, de qué combina, como decía yo, técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas, ¿no? Y esto es algo que para, por lo menos, del lado de la trinchera de la antropología, es un desafío, porque tendemos, digamos, siempre a manejar mucho a ese nivel, digamos, cualitativo, ese acercamiento y nos resistimos a veces a un cuestionario cerrado, a respuestas como brechas, pero yo tengo total confianza, y lo podrán ustedes ver en el libro, que estas respuestas de opción múltiple tienen detrás un conocimiento muy íntimo que solamente ellos pudieron haber logrado a través justamente de todo su acercamiento etnográfico y de todo el conocimiento de largo, digamos, de largo aliento en la región de la Costa Chica, ¿no? Y incluso el cuestionario, la encuesta misma, está diseñada desde ahí, desde quienes, o sea, no se las regalaron, no se las vieron. Ellos, me imagino, batallaron bastante con lo cuantitativo, con Rodrigo, que es de moda o en estos estudios de población, para poder justamente decir, bueno, a ver, ¿qué nos podrán responder? A ver, entonces, ¿cómo les ponemos las opciones para que realmente nos estén reflejando algo que ellos piensan? Entonces, bueno, todo esto es un poco para decir como de qué va la encuesta, porque la encuesta misma es también muy interesante, habla tanto de temas que podemos considerar tradicionales o convencionales, como de temas muy, muy emergentes, preguntas sobre sexualidad, preguntas sobre el uso del celular, de los ciber, y de cosas que, digamos, efectivamente, están mucho más cercanas al alcance de los jóvenes, para que empiecen justamente como a sentirse en la cercanía y en la proximidad de un investigador o de un equipo de investigación que les dice, queremos saber qué piensan ustedes, ¿no? Entonces, así, digamos, nosotros justamente encontramos como esta posibilidad de aplicación de la encuesta que tiene, como les digo yo, preguntas directas elaboradas de forma muy sencilla y que indagamos justamente sobre percepciones, valores, diferencias, semejanzas entre los estudiantes jóvenes en la relación como ellos, digamos, no solamente opinan sobre su comunidad, sobre la situación que vive actualmente el país, sino también sobre ellos mismos, sobre sus padres, sobre sus abuelos. O sea, es un gran desafío y les felicito nuevamente, los felicito nuevamente por su trabajo. También, digamos, en estos hallazgos, por ejemplo, les quiero comentar algunas cosas, no quiero agotar, por supuesto, tienen que leerlo, es muy, muy interesante, además se presta mucho para ojearlo y disfrutarlo, y dicen, ah, mira, esto piensan, qué raro, ¿cómo? ¿no? llama la atención. Por ejemplo, ¿no? Por una cuestión, digamos, como que es muy, muy propia de las preocupaciones clásicas de la antropología, hablantes de lengua indígena. Hay hablantes de lengua indígena, ¿se ha conservado la lengua indígena entre los jóvenes que les gusta el RAM, les gusta el vivo, les gusta los celulares? Bueno, pues sí, sí se ha conservado, y aquí nos dicen un poco en qué porcentaje es tomando esta muerta representativa. No solamente que hablan una lengua distinta del español, sino que hablan, si es mixteco, ¿no? Si es a musgo, y también, y fíjense ustedes, de manera muy interesante, podemos encontrar que cuando se les pregunta, ¿y qué hablan tus abuelos? ¿Tus abuelos saben hablar alguna lengua distinta? Y entonces, ellas encuentran, por ejemplo, que cuatro de cada diez abuelos hablaban mixteco, ¿no? Que tres de cada diez abuelos hablan musgo, ¿no? Pero, también es sorprendente, si les preguntan a ustedes, cuatro de cada diez muchachos, hablan musgo. Y eso está reflejando, y seguramente se encontraron, y como que sospechaban ya que iban a encontrar algo así, ¿no es cierto? Porque, justamente, recuerdo la tesis de Lucía, fue sobre la migración internacional de Estados Unidos, y cómo ha impactado en el modo y la organización de las familias en la Costa chica. Entonces, ahí está, claramente, lo podemos respaldar ya, digamos, en datos, ¿no? Sólidos, de decir, pues sí, el idioma inglés también ya es una lengua distinta del español que está permeando, ¿no? En la localidad, e incluso ustedes pueden ver, porque lo analiza, se puede analizar con las preguntas que ellos hacen, cómo el porcentaje va aumentando notoriamente de los abuelos a los padres, a los hijos. Porque la migración, obviamente, en muchos casos fue del padre o del abuelo, y a través de eso, ellos fueron, digamos, también llevados, digamos, ¿no? O recibieron esa influencia. Este, digamos, es uno de los varios temas que permiten aclarar el grave y la forma en que los chamacos, los chamacos, como nos menciona, representan un claro papel tornazón, digamos, de los grandes cambios culturales, de las grandes transformaciones en nuestro mundo rural, ¿no? En algún momento, no sé si todavía las colegas han manejado a los jóvenes, ¿no? Porque evidentemente aquí ha sido muy necesario, o sea, generalmente cuando decimos jóvenes pensamos en jóvenes urbanos, ¿no? Y entonces aquí, pues, claro, surgen muchas cuestiones que pueden ser, digamos, parecidas, pero también otras muy diferentes, como lo revelan, por ejemplo, las preguntas sobre el trabajo, ¿en qué trabajan? Trabajan en el campo, trabajan con el ganado, ¿no? Y también se ve notoriamente más en las mujeres que en los hombres la importancia del crecimiento de la tercialización de las comunidades rurales, de trabajar en piedritas, de estar en el comercio. Entonces, todas estas mutaciones de las culturas populares, de las culturas populares rurales, neorurales, están ahí a flor de piel, digamos, en la opinión de los jóvenes. Y también se les hace, como les mencionaba yo antes, algunas preguntas muy interesantes, muy diferentes sobre prácticas y hábitos en el uso de la tecnología, algo que nosotros mismos vemos a través de nuestra propia experiencia, pero de nuestros hijos y, si es que, o de jóvenes que veamos cerca, cómo rápidamente, digamos, nos adquieren como una nueva forma de interaccionar, una nueva forma de verse, una nueva forma de relacionarse. Y todo esto, bueno, ofrece también como posibilidad de poder dialogar, de poder crear espacios como de confianza para hablar sobre algo como la sexualidad en cuanto a que aquí, sí, el equipo de investigación plantea solamente preguntamos sobre su acceso al conocimiento, a la información de métodos anticonceptivos porque no era, digamos, como la forma ni el medio de poder profundizar y no tenía sentido cerrar puertas, digamos, frente a otras preguntas que, en cambio, si era muy interesante poder recoger sus apreciaciones, sus valoraciones, como por ejemplo, sobre violencia, sobre seguridad, en dónde se sienten seguros, en dónde se sienten vulnerables, tanto en la casa como en la escuela como en la calle, ¿no? Y entonces a eso les da respuestas súper interesantes, ¿verdad? Pensando justamente que esta encuesta, digamos, les permite justamente cómo recopilar todas estas evidencias de cómo ellos ven, digamos, y entienden que no solamente hay una violencia física, sino que también hay una violencia, digamos, como una violencia más simbólica como la definimos, ¿verdad? Y el otro aspecto que, bueno, siempre es muy, muy interesante y ya referido por otros investigadores que han comentado el trabajo de los colegas y que también ellos mismos han presentado, los he visto en otros congresos, en otros eventos, es el problema justamente de la identidad, podríamos decir, el problema, ¿no? El problema justamente de cómo ellos se adscriben, cómo ellos se afilian o se desafinan, en dónde anclan ellos sus referentes, ellos son, ¿qué son? Entonces, se las hacen una serie de preguntas acerca justamente como directo, ¿quién eres tú? ¿Qué te sientes? ¿Te sientes moreno? ¿Te sientes negro? ¿Te sientes blanco? ¿Te sientes mestizo? ¿Te sientes indio? Y es realmente muy interesante la manera como, digamos, hay una, digamos, claramente una adscripción y también la manera en que ellos consideran que son vistos desde fuera, ¿no? Todos estos juegos de espejos que representa a quienes estudian la identidad, ¿no? Están aquí, digamos, también puestos sobre la mesa y que se refuerza con otro tipo de preguntas muy, muy interesantes, muy innovadoras, de decir, ¿cómo te gustaría que fuera tu novio? ¿Te gusta? ¿Te simpatizas con tal tipo de gente? O sea, el tipo de preguntas, el tipo de socialización que esperamos que estos entre adolescentes y adultos, jóvenes, digamos, ¿no? Están, digamos, más familiarizados y ahí entonces uno encuentra justamente opiniones que revelan de una manera que lo pone a uno a pensar, a reflexionar sobre cómo justamente conciben, cómo perciben las diferencias sociales, ¿verdad? Diferencias sociales no solamente en aspectos raciales, si se puede decir, y de adscripción étnica, sino también en cuanto a diferencias económicas, en cuanto a incluso diferencias de apariencia, porque le preguntan, por ejemplo, sobre gordos y flacos, o sea, ese tipo de cosas que sabemos que a todos nos pesa, pero a los jóvenes especialmente los marcan, ¿no? Y con toda esta cultura y el marketing, ¿no? Del consumista y todo eso, pues son para ellos preguntas vitales. Entonces, eso hace que, por ejemplo, yo piense que tal vez eso, y quizás tengan ellas ya una respuesta, todo el equipo haya reflexionado acerca de esto, en que para los jóvenes son más significativas las diferencias económicas y las diferencias de aspecto, estético, apariencia, digamos, ¿no? ¿Qué son las diferencias étnicas o las diferencias sociales? A mí me llamó la pregunta, o sea, ¿te importaría que fuera? No, 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 me da igual, no sé qué, ¿te importaría que fuera con un flaco? Ah, no, ah, sí, ah, no, ah, no, o sea, eso te está marcando definitivamente, ¿no? Cómo la gente en su vida diaria, en su comportamiento cotidiano, va construyendo, ¿no? Va adaptando, adecuando diferentes estereotipos de las que son ellos, digamos, como evidentemente auditorio obligado, ¿no? Están bombardeados por todos los medios de comunicación. En fin, yo quisiera, digamos, mencionar toda esta, digamos, como mirada de puntos desde los cuales uno puede entrar justamente a aprender un poco más, o en este caso nos están, claro, presentando los jóvenes de la costa chica de Guerrero de varios municipios, insisto, en una muestra bastante significativa, ¿verdad? Pero pensemos en los jóvenes, digamos, tanto en áreas rurales como, ¿no? Como neonurales o periurbanas o urbanas, y realmente todas estas son, es una encuesta que perfectamente se puede, se puede replicar en otros, en otros escenarios, incluso sería muy interesante ver las diferencias, ¿no? No sé si han pensado por ahí en eso, quedaron ya tan agotadas que necesitan recargar. Y las percepciones, te diría, de manera entusiasta que por favor piensen en otro escenario quizás como que aparentemente parezca muy conflictante y seguro que ahí se van a encontrar cosas muy sorpresivas, ¿no? de las cosas comunes y de las cosas muy diferentes. También yo quiero aprovechar un poco esta oportunidad para hablar sobre la presentación misma del libro, sobre la presentación de los resultados que amerita como tal una reflexión de la que ya justamente hablaron al principio, que es justamente a la forma como fue diseñada el documento, ¿verdad? Y que está animado por el propósito principal de devolver a la comunidad los resultados. Muchas veces lo sabemos, tenemos ese serio problema, ese serio bache, digamos, ¿no? Nuestras publicaciones, por más de que, bueno, se las llevamos para, ¿no? Como un acto, digamos, como ético o de reciprocidad, se los llevamos a la biblioteca del pueblo, pero pues probablemente nadie lo va a leer, ¿no? Lo va a leer uno un poquito, se nos quedó, ¿no? En cambio yo creo que aquí, digamos, justamente, pues es la provocación, ¿no? Es presentar un documento muy, muy dinámico que está, digamos, con una letra y con un, de buen tamaño, con una tipografía. O sea, todo fue pensado en, hasta en sus más pequeños detalles para que fuera una propuesta editorial sugerente, atractiva y que justamente les permite a ellas cumplir, digamos, con esta intención que desde hace mucho he visto que tiene todo, todo el equipo, digamos, Costa Chica, el equipo Jaguar, porque se conoce, como se les llama ahí, digamos, en los pasillos de nuestra universidad, alba el equipo Jaguar. Y sabemos que, bueno, que tiene como este sentido de compromiso que no ha impulsado y no quiero, digamos, desnerecer en el esfuerzo de todos, pero sin duda, Aire ha sido una, digamos, como vanguardia fundamental en esto, ¿no? Y me parece que en eso nos ofrece, entonces, también una buena, un buen ejemplo o por lo menos es, pues, te digo, una de las posibilidades seguramente no es la única, puede haber muchos vínculos, pero tras esto está justamente como toda esa reflexión sobre mostrar, sistematizar, informatizar, información y después devolverla e invitar a quienes ayudaron a generarlo, ¿verdad? Invitarlos a que reflexionen, porque obviamente es también un verse a sí mismo, digamos, no es como decir, yo no me puedo ver la espalda, pero bueno, alguien me la dio y ahora quiero comentarles, ¿no? Esto. Entonces, eso es, me parece una cuestión muy rica, muy loable. Entonces, ya lo mencioné, pero lo vuelvo a reiterar, el carácter multidisciplinario del equipo ha sido realmente también un gran salto cualitativo en la trayectoria de las investigaciones de nuestra universidad, de nuestra facultad y de la zona, región, probablemente también, ¿no? Porque había como muchos acercamientos muy especializados, pero siempre como desde una trinchera, digamos, ahora se han planteado ellos el desafío y el reto y qué bueno que lo hicieron, ¿no? Y la otra que también ya lo mencioné y que le traeré siempre y lo sabe Aire, lo sabe Lucía, es mi respeto por la formación de recursos humanos que han estado todos aquí involucrados en mayor o menor medida, estudiantes de la carrera que han hecho sus prácticas de campo ahí, ¿no? Estudiantes de estapa terminal que han trabajado, han sido, digamos, reclutados como encuestadores, ¿no? Y todo eso, digamos, es una gran escuela de formación que siempre se le agradecerá y nunca será suficientemente reconocida, digamos, pero es fundamental para nuestra universidad y creo también en general para esta idea, digamos, de formar recursos humanos, que es, bueno, una de las principales consignas tanto de la CED como del CONACY, ¿no? Entonces, aquí está, aquí está y pues, bueno, enhorabuena este resultado de este producto, los invito a todos, por favor, vean, vean este trabajo, realmente tiene una cantidad así, todo muy bonito en gráficos, cuantos sí, cuantos no. Y en esta forma, digamos, también amigable para los chicos y también para los no tan chicos, pero que tenemos a veces la versión de las estadísticas de decir, tres de cada diez, cuatro, ¿no? En vez de hablarnos como de fríos porcentajes, entonces, es otra manera también de saber presentar los resultados y presentar los resultados. Bueno, pues, nuevamente yo quisiera felicitarlos aquí, a Rodrigo, a Lucía, a Ede, a, aquí está, este, un recitado, un buen recitado, así todo. Muchas gracias. A mí me ha parecido, no lo he leído completo, pero sí, de todas las veces que lo he estado dejando y dejando, que lo que presentes en cuanto a la autodescripción y en cuanto a la percepción de esa autodescripción, yo, a mí me sorprende que no sea negativa en un porcentaje, ¿no?, que no sea tan negativa, pues, esta percepción de sí mismos y de su propio entorno, sobre todo porque en la costa chica está muy estigmatizada, con una autoadscripción negativa y con una percepción negativa. Estuve la semana pasada en un desayuno de la CONAPRE, por, bueno, pues, con un símbolo de personas para expresar opiniones sobre la discriminación, en México, pero, pues, sobre todo, pues, afrodescendientes, ¿no?, y estaban muchas personas de costa chica, ¿no?, y hablaban, pues, de una realidad diferente a la que yo encontré en el libro. Es decir, todo el tono era sumamente negativo, ¿no?, en cuanto a la discriminación. Pero, pues, este estudio nos muestra que, por lo menos entre los jóvenes, esta negatividad hacia la percepción de uno mismo y de su comunidad, no es enteramente positiva, pero no es tan negativa como habría de esperarse después de todo lo que se oye en la costa chica. A mí se me hace esto muy valioso, es información valiosa. No sé si lo han entregado a CONAPRE y si no, nosotros tenemos que hacer… Sí, no, pero si quieren, nosotros les hacemos llegar a CONAPRE, no sé, algunos volúmenes, porque me parece que es bien importante y justo es el desprejuicio, ¿no?, es decir, mucho el Estado mexicano, mucho, incluso, con perdón, los presentes, los investigadores, a veces se aceptan ya con un prejuicio acerca de las condiciones, sobre todo a las poblaciones afromestistas. Y cuando te encuentras que los jóvenes están diciendo, no, no me molestaría tener un novio moreno, no, no me molestaría que fuera indígena, no, yo, a mí no, o sea, no creo que mi, que mi, que mi, que, pues sí, el color de mi piel influya en mi futuro, ¿no?, por ejemplo, este tipo de cosas que se encuentran ahí, y justo habría que reforzarlo, y justo ahí, por ejemplo, al hacer, y al CONACY, podrían, a partir de este estudio, hacer enclaves, ¿no?, tanto de investigación, pero también de divulgación, para reforzar estas percepciones positivas de la población, ¿no?, y justo lo que decía, ser replicable en otras poblaciones que tienen esta misma percepción negativa acerca de la transcripción y de la percepción de su propia comunidad. Y si se replican estudios como este, y van dando resultados, podemos ver dónde sí habría que trabajar sobre discriminación, pero dónde habría que reforzar esas percepciones positivas de mi entorno, ¿no? Eso me parece muy valioso, y justo lo he tenido en mente desde que fui a este desayuno, y pienso que, de nuevo, es algo que sirve, y eso es, hija, es fabuloso, no muchas cosas sirven en este mundo, ¿no? Es decir, se hacen tantas cosas, hacemos tantas cosas, programamos tantas cosas que no tienen una gran utilidad al final, y esto me parece que es muy útil, y pues de nuevo, felicidades, y muchas gracias a la doctora Kim Sánchez por trasladarse a la Ciudad de México, ahorita que ese paso es terrible, ¿no?, por mi lado, sí, hombre, nos tienen copados en Murelos con los arreglos. A continuación, le voy a ceder una palabra a la doctora Aide Quiroz, Marca, ella estudió la licenciatura en la Universidad Nacional de Trujillo, es doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, trabaja como profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Estado de Murelos, ha publicado varios libros, entre los que se destacan fiestas, peregrinaciones y santuarios en México, el Carnaval en México, abanico de culturas, y todos estos editados por el CONACULTA, y entre sus principales líneas de investigación están las relaciones interétnicas. Recibamosla con un aplauso. Es que creo que a veces las… Bueno, yo agradezco mucho una la invitación para la presentación de nuestro libro aquí, digo nuestro porque es una obra más colectiva, incluso más colectiva de los tres que estamos ahí, como lo señalaba Bin Kim, y otra, pues, yo creo que el área de culturas populares de CONACULTA, cuando siempre hemos tenido un espacio abierto para las publicaciones, la verdad, este… Buscando publicar con ellos, no importa de qué manera, pero de la mejor manera, porque sí es un lugar donde se puede tener difusión nacional e incluso internacional, creo que lo dije la vez anterior. Por otro lado, oír las reflexiones y las lecturas que se hacen de este libro, pues, yo creo que nos da satisfacción interna, porque en realidad ese es un gran problema que tenemos los investigadores, ¿no? Cómo hace llegar de vuelta, cómo buscar este casi utopía de la comunicación horizontal. Si yo leía un libro más académico a las personas, va a ser muy difícil, o muy pocos lo leerán, o por ahí lo guardarán, ¿no? Salvo el gran libro de Aguirre Beltrán, que la gente, con la gente de Cuaji estuvimos peleando casi codo con codo para que Fondo de Cultura lo vuelva a editar, porque estaba editado de otra manera, y lo ataba de volver a salir. El municipio pagó, el municipio de Cuaji pagó, por adelantado, para que se pudiera publicar ese libro, ¿no? Entonces, digamos, si Aguirre Beltrán viviera, pues, estaría muy feliz, ¿no? Entonces, esto para decirles que la gente sí tiene interés, pero a veces es que nosotros construimos los estereotipos. Construimos los estereotipos, y qué bueno el comentario del colega, me alegra mucho, porque la CONEPRED y muchos de los investigadores tendencialmente construimos el estereotipo del otro y de la discriminación también en base a esencialismos, ¿no? Y nosotros estamos intentando luchar contra los esencialismos. Es una posición que es política y que es, por un lado, académica y por otro lado, es política. Entonces, nosotros pensamos en políticas públicas, en tratar de provocar. Este es un libro que va dirigido tanto a la población local, regional, de la Costa Chica, pero también a nosotros como investigadores. También queremos dialogar con los colegas. También pretendemos que la población pudiera verlo, ¿no? Sería genial, casi un sueño. Yo alguna vez hablé con la gente, la SEPTE Guerrero, de hacer esto como una réplica solo a nivel estatal, que sería una chambísima así muy fuerte, o hacer una réplica en Morelos con los chicos y pensar en... Incluso estuve queriendo hacer, todavía no hemos logrado hacer como ensayos en algunas de las preparatorias o secundarias de aquí, de la Ciudad de México, para ver qué les parece a los chicos de acá el libro, ¿no? Y evaluar. Pero, claro, son sueños guajiros. Todos quisiéramos tener todo el tiempo del mundo para hacer todo lo que se puede, pero sí nos sigue dando vuelta la idea de pensar en cómo seguir trabajando, porque consideramos... No es que sea perfecto, evidentemente la encuesta puede tener... Después de aplicarla, después de cuando estuvimos evaluando, dijimos, ¡ay, esto lo pudimos haber mejorado! Desde la antropología, meternos a hacer una... a manejar herramientas cuantitativas, el apoyo de... El apoyo no solo de Rodrigo, que ha sido muy, muy importante, pero Ariel y otras gentes que estuvieron apoyándonos, desde el diseño, los propios colegas, amigos de la Costa Chica, los profesores de la Costa Chica, los propios muchachos y amigos, nuestros amigos más cercanos, los que a mí me sentía claro, y a los chicos, a la parte joven del equipo, les dice... Se tratan en el mismo nivel. Ellos también nos estuvieron... Estuvimos preguntándoles, hicimos un diseño de prueba del instrumento para ver si corría, si no corría, en fin. Y obviamente, si no hubiera un lado cualitativo detrás de ese trabajo, pues este trabajo no estuviera en este nivel, ¿no? Este es una parte de las cosas que estamos haciendo, tenemos muchos años trabajando ahí, muchos jóvenes, como decía Kim, han pasado por ahí y han hecho cosas muy valiosas y hemos ido intentando construir una parte de esta imagen. la gente a la costa a veces replica, a veces replica porque así se lo venden, o sea, para tener el apoyo necesitas aparecer pobrecito y ser víctima de y ser discriminado y todo. El apoyo lo deberían tener porque tienen derecho a tener apoyo como lo tienen los indígenas, como lo tienen cualquier tipo de persona, ¿no? Pero a veces es una cuestión de formas de manejo de política pública que hay que verse pobrecitos y ser víctimas de alguien para poder tener apoyos, ¿no? Y entonces, tal vez sería bueno abrir otro diálogo con la CONAPRED para repensar cómo estamos planteando las formas, cómo se discrimina y cuáles son las bases de la discriminación y discutir algunas de estas bases. Fue muy interesante un diálogo que hemos tenido, por ejemplo, con la gente del INEGI. El INEGI aplicó en el conteo del 2015 ya una pregunta dirigida a tratar de hacer un diagnóstico de la proporción de población afromexicana, le llamaron. Entonces, eso fue todo un reto porque esto es una región y en la región yo puedo aplicar las categorías locales regionales, pero Moreno, que es la afirmación positiva de población de origen africano como lo traduciríamos o afro descendientes o afro mestizos, como lo llamamos, o sea, nosotros los bautizamos como investigadores, pero ellos no se reconocen en estos nombres que nosotros les asignamos de manera arbitraria, ¿no? Entonces, fue todo un reto para el INEGI y también nosotros encontramos que la gente, digamos, de los que diseñan la política pública y hacen los conteos y demás, también hay una preocupación y eso fue un reconocimiento interesante, ¿no? Porque nosotros, hay el INEGI, ¿no? No, es que ellos solo construyen su, ¿no? Cuando hemos tenido varios encuentros con ellos, entonces ha sido muy interesante pensar, entonces, de pronto, no es que la CONAPRED no tenga esta apertura, ¿no? De pronto, tampoco tienen acceso a alguno de los materiales y también es bueno que nosotros hagamos como el diálogo, busquemos el diálogo con ellos, ¿no? Entonces, no se trata de que ellos son los buenos y nosotros los buenos y ellos los malos, ¿no? Sino que a veces no nos oímos o no nos vemos, ¿no? Entonces, espero que nos veamos más y esto, pues, que nos ayude a abrir diálogos, ¿no? Eso es un poco lo que yo les quería decir, les agradezco mucho, sé que esta no es una hora tan, este, para una presentación del libro, pero aquí Rodolfo además él es siempre muy animoso para hacer las presentaciones y le agradezco de manera especial porque nos hace unas muy buenas semblanzas, lo mismo a Kim, que, bueno, nos echa muchas flores y yo agradezco el nombre del equipo, Rodrigo no está presente ahora, está Lucía aquí, pero les digo, detrás de este hay muchísimas personas, están ahí, la mayoría de los nombres están puestos dentro del libro, los pusimos, incluso tenemos ahí una imagen de un grabado de un joven de Quaji, que es un artista, que es un artista maravilloso y que el sistema lo come y no puede ser reconocido, ¿no? O sea, es increíble cómo el sistema nos aplasta de otra manera, eso sí sería discriminatorio en este caso, ¿no? Este, en fin, hay muchas cosas con las que podemos seguir trabajando. Muchas gracias y pues, para terminar, también comentar que me gustaría la próxima semana es una reunión extraordinaria del comité de Crespial y Crespial, pues como saben, ha estado trabajando sobre el tema, entonces vamos a llevar algunos ejemplares a la reunión para que lo conozca y ver qué puede salir también, por el Crespial que es un interés de ellos es justo trabajar como afro, ¿no? en América, entonces esperemos que también ahí se abra alguna puerta, alguna oportunidad, ¿no? ¿Y el video? Bueno, tenemos otro subproducto de este proyecto del CONACYD, fue un video, un video sobre las historias de la Costa Chica que está grabado como a muchas voces porque estoy haciendo una propaganda, todavía no hemos hecho presentaciones oficiales, pero desde que yo estoy en la Costa Chica hace muchos años, incluso antes de entrar a la UAM, hemos hecho cosas con Elina también, hemos hecho cosas con los compañeros de Elina que están aquí presentes y hemos producido, siempre hemos intentado devolver a través de videos, de fotografías, y en este caso ahora en el libro, este video es un video sobre las varias historias a varias voces, igual están y rebeldán, pero igual están los actores locales, entonces, también es un reto, hubiéramos querido tener más recursos porque nos hubiera encantado que fuera más interactivo y demás, pero bueno, ahí vamos dándole, los invitaremos pronto a la presentación del video, pero hay que llevarles el video a los del especial, igual nos invitan. Las historias de la postrechica. Bueno, pues agradecer de nuevo, doctora, como siempre, bueno, esta me refiero a las culturas populares en su casa, doctora, muchas gracias a todos por acompañarnos, pues sí, como dice, estas dos horas, pero es un foro muy importante en la fila, no queremos desaprovecharlo y al contrario, estamos como muy, de parte de las culturas populares estamos muy agradecidos de que siempre nos proporcionan los lugares que le solicitamos y nos parece un foro digno e importante, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, de nuevo, muchas gracias, felicidades y quien no lo conozca, pues ahí está la venta afuera, la mejor forma de apoyarnos comprando. Muchas gracias. Secretaría de Cultura Gobierno de la República